Muy bien, y ya somos Tendencia, así que anímese usted también a participar. Hashtag DemoDayApps.co Ahora viene un emprendimiento de esos que le solucionan la vida a uno en el momento más difícil. Con ustedes, Veredicto. Soy Juan Valencia y esto es Veredicto. Somos una solución dirigida a personas con necesidad de información y asesoría jurídica. Seguramente muchos de ustedes han tenido necesidades de tipo jurídico y han consultado a un amigo abogado, un divorcio, una demanda, un problema con un inmueble o cualquier otro caso. Dos de cada cinco colombianos en los últimos cuatro años han tenido necesidades de tipo jurídico. El 50% de estas necesidades es de alto impacto en la vida y en el patrimonio. Y en los juzgados, el 87% de los casos no se resuelve de forma efectiva. Eso produce que no haya un acceso real a la justicia y que el derecho de los colombianos no siempre se respete. Por esto, creamos Veredicto. Somos la primera comunidad virtual de debates jurídicos, a través de la cual los usuarios pueden conocer retos específicos resueltos por abogados reales en debates reales. Los invito, televidentes, para que se registren en www.veredicto.co, planteen sus retos, sus dudas, que abogados reales darán respuestas a sus inquietudes. Si ustedes requieren mayor asesoría, podrán contactarlos de manera efectiva a abogados confiables y destacados en Veredicto. Iniciamos con una idea de publicar anuncios judiciales, fue rechazada por el mercado, pero gracias a ASP.co, logramos descubrir nuestro negocio y estamos generando comunidad de usuarios y de abogados. Creemos en el valor de la justicia. Estamos convencidos que el desarrollo de un país depende por la evolución de su justicia y a eso le apostamos. Somos Veredicto, accesibilidad permanente a la justicia. Bueno, muy bien, empezamos por Marco. Liso, me parece interesante, lo único es que me gustaría pronto saber de qué manera esto podría tener algún tipo de impacto en que haya justicia realmente y que no se quede solamente en una asesoría. Hay justicia porque el 30% de las personas no tienen acceso a la justicia por estar desinformada. Incluso las personas de los estratos 1, 2 y 3 pierden un proceso, el 33%, porque no tienen los costos para cubrir una asesoría o porque no tienen cómo pagar procesos como una publicación en un anuncio judicial. Entonces, dándole ese primer paso, esa asesoría. Perfecto, gracias. Yo quisiera tener más claro el modelo de negocios. Nosotros lo que generamos es comunidad de usuarios y abogados. Cualquier usuario puede plantear su reto o una duda en temas jurídicos y una comunidad de abogados empieza a dar sus opiniones. Los usuarios pueden votar y eso genera visibilidad a los abogados. Lo que buscamos es que por lo menos el 2 o el 5% de esos usuarios contacten a los abogados. Entonces, ese es un canal que ofrecemos a los abogados, encontrar nuevos clientes o usuarios a través de nuestra plataforma. Y ahí ganamos, ganamos a través de la suscripción de abogados que busquen posicionamiento en veredicto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Yo soy abogada, quiero contarles. Y hay un dicho que es que donde hay dos abogados hay tres interpretaciones. Si yo soy un usuario de la plataforma que no tengo ningún conocimiento jurídico, ¿cómo sé cuál de las respuestas es la más, digamos, por la que tengo que votar? Esa sería mi duda, digamos, inicialmente. Y a mí me queda una duda en el tema de la monetización, porque yo digo es, si en algún momento yo me contacto con el abogado a través de la plataforma, pues lo haría una sola vez. Pero finalmente el abogado va a seguir teniendo un cliente para mucho rato sin tener nada que ver con la plataforma. Entonces, no sé, o si es que por ahí le van a llegar nuevos clientes. Me queda como esa duda. Bueno, muy bien. Pienso que es importante eso y además que no solamente el modelo de negocio sea con los abogados, sino también con los clientes. Claro. Bueno, muy bien. Ahora tendremos tiempo de pronto un poquito de comentar más acerca de esos emprendimientos y se quedan muchas dudas.